Yo vi una película que yo creo que todos ya hemos visto, que es Stuart Little. Está muy buena, la primera a mí me gusta mucho, después hicieron Stuart Little 2 y luego creo que hay una de Stuart Little 3, pero animada. Acá les se me hizo chafísima la animación de la 3, pero bueno. La primera es muy extraño, es una historia muy extraña. Es una pareja que quiere adoptar a un niño para poder hacer que su familia crezca, pero cuando llegan al orfanato se llevan a la rata. Está bien cruel eso, hay niños que probablemente lleven esperando su momento para poder salir con una familia, ser felices. Y estos matos llegan, se llevan a un ratón así porque quisieron. Parece que Stuart Little era muy querido en este orfanato porque todos los niños se despiden de él y quieren despedirse, pero es un ratón, yo no te compro. Yo sí entiendo a George, a su hijo, que de repente llegas a tu casa y ves que tus papás se adoptaron a un ratón, pues te lo compras en una veterinaria o si vives en México o en Nueva York o en esas ciudades grandes, pues los sacas de la coladera o del retrete o no sé, te vas a casarlo a la calle, pero adoptar a un ratón se me hace muy raro, no sé a quién se le habrá ocurrido esa historia, pero bueno, pasemos de eso, que está muy extraño. Y ya después intentan convivir. Me gusta mucho la escena del barco, la neta sí se me hace que está muy bien. Sientes la desesperación que tiene la familia por ayudar al ratón, también la desesperación que tiene Stuart para poder ser aceptado por George y para poder salvar su vida, porque si se cae, pues se va a ahogar. Y cómo termina la escena de las batallas de barco con el malo o con el bote rojo, a mí se me hizo muy buena. ¿Qué más me gustó? ¿Qué más está chido? Ah, pues también está raro que de repente llegan sus papás y los little, pues se los dan así nada más sin hacer llamadas al orfanato, sin preguntarles, pues oye, ¿cómo se llama? o ¿qué edad tiene? o hacer preguntas básicas. Pues nada más porque llega y son ratones, pues se los dan. Esa parte después cuando van con sus papás de verdad, está muy tétrica, el castillo donde llegan. Estos ratos se me hizo un rollo mucho como de la familia Adams, no sé por qué. A mí más se me hizo como Matilda. Como los papás de Matilda. Así se me hizo, se me hacen ellos. Curiosamente. Ah, también las escenas de los gatos cuando están en los árboles también me gustan mucho. Esas escenas son muy buenas. Es lo que iba a decir justamente. Las escenas de los gatos son muy, muy buenas. También me gusta mucho cuando se mete a la lavadora. Está bien chido, está bien. No sé, está muy bueno. Sí, yo concuerdo contigo. No sé quién aprobó esto, pero bien. Qué bueno que lo aprobó, porque funcionó. La 1 y la 2 a mí me gustan mucho. La animada ni la he visto, la verdad no te lo voy a mentir. La 1 y la 2 a mí me gustan mucho. La 2, la relación con el ave que tiene y cómo va evolucionando su relación y con el alcohol y todo esto. Está muy padre. Sientes la preocupación justamente de los personajes, como dices, aunque, o sea, es animación. Al final de cuentas es una animación 3D, pero está bien hecha, ¿no? O sea, no se nota mal. No se ve mal el asunto. O sea, sí se ve de la época, pero no se ve mal en cuanto a cómo actúan ellos. O sea, sí te la crees. Sí. Me gusta la escena donde llega la familia a conocer al niño. Le llevan un chingo de juguetes grandes porque, o sea, güey, eso se avisa, ¿no? Van a venir a conocer a mi hijo. Sí, güey, di que es una rata. Sí, las pudieron haber deseado. Sí. Es buena, es muy palomera, es muy familiar. O sea, es una peli muy familiar que puedes ver. Sí, a todos les gusta. Desde el niño hasta tu abuelo le va a gustar esta película. Exactamente. Y creo que los actores no hicieron nada después o ya no se supone nada de ellos. Nada más el papá. Pues el niño y el papá, ajá. El niño sí hizo varias cosas después. Déjame ver cómo se llama el niño. Porque yo estoy seguro que el niño sí hizo algo. Nada más el papá creo que sale en Doctor House. Es el protagonista de Doctor House. Esto no sabía. La voz de Stuart Little es Michael G. Fox, que es el protagonista de Volver al Futuro, en inglés. Qué curioso. No sabía. Es que yo nada más la había visto en español. Yo también, por eso no sabía. Sí, el papá es Doctor House. Bueno, ahí la serie duró mucho tiempo, entonces de ahí le fue muy bien. El niño hizo otras películas muy clase B. Ah, ya sabía que lo había visto en una. Lo vi, ajá. Sale en una peli que se llama Like Mike. O creo que se llama... Ah, ¿cómo se llama? Creo que se llama Rebote en español. Es una peli donde Mike... Michael Jordan da unos tenis a un niño. Y este niño empieza a jugar súper bien, o sea, con esos tenis. Está chida. Está muy... Esa peli me gustaba mucho a mí de niño. Y me acuerdo que salía en esa. Y ya, en realidad los demás, nadie sale nada. Pero Stuart Little está chida. El tema está un poco raro, pero está muy bueno. ¿Dónde la viste? En Netflix. Están las dos, creo. Órale. Fíjate que me gusta más la 1 que la 2. El tema del pájaro a mí no me gusta. A mí sí, o sea, me gusta más la 1, obviamente. Pero no me desagrada la 2. Es una secuela que... A mí me gustan mucho las escenas donde Stuart está con cosas grandes. Como cuando está con la bicicleta que le llevan los familiares. Y cuando está en el cuarto de George. Cuando entra en el tren y en esa parte de vaquero. O sea, a mí me gusta mucho. Ajá, sí, ese juego de cámara está muy bien hecho. Chau. 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 Chau.